Este poder, que es el más grande de los poderes que existen en este momento, porque una bomba atómica puede destruir una ciudad, pero no puede convencer a los ciudadanos de que eso está bien. Para convencer a los ciudadanos de que eso está bien, hace falta el poder mediático, el poder que se apodera de la conciencia crítica de los ciudadanos. Además, la función del poder mediático es impedir que surjan los ciudadanos una visión crítica sobre la realidad constituida. Hay una realidad, un orden social constituido, sobre el cual yo puedo tener una mirada crítica. Ahora, todos aquellos que apoyan el orden establecido, van a luchar para que esa conciencia crítica no surja en mí. Y yo solo voy a ser verdaderamente un hombre o una mujer cuando la conciencia crítica, me adueñe de mi conciencia crítica y diga no, eso no es así, yo no creo que eso sea así. Me lo están diciendo, pero voy a averiguar por mi cuenta si es así, porque soy una persona libre. Entonces ahí el poder mediático dejaría de ser un poder constituyente que constituye la subjetividad, que queda como subjetividad constituida, sujetada. No, lo máximo a lo que podemos llegar es a la criticidad de nuestra conciencia, a la conciencia crítica, al poder excepcional por el cual podemos decir no. Y a la vez que decimos no, nos decimos sí a nosotros mismos. No, yo no creo en eso. Y a la vez estoy diciendo, no creo en eso porque creo en otras cosas en las que creo yo. Y no me las dijo nadie, no las leí en ninguna parte. Las averigué por mi cuenta, porque soy un sujeto libre. Bueno, ese es un momento subversivo, totalmente, dentro del poder comunicacional. Porque todo el poder comunicacional está constituido dentro del occidente capitalista para sofocar al sujeto libre, y no para permitirle pensar por su cuenta. Entonces, a través de ese formidable poder bélico comunicacional, todos son hablados y no hablan. Son pensados y no piensan. Son interpretados y no interpretan. Entonces, son lechugas chamuscadas, como dijimos en otro momento. La conciencia crítica es lo más alto que podemos conseguir en esta vida cortita que tenemos. Pero por lo menos, vivirla con la dignidad de que es nuestra.